El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó, es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos. Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, entonces sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor La orden más estricta que hay en la Iglesia Católica es la orden de los cartujos. Los cartujos, por ejemplo, viven estrictamente el ayuno y además se comprometen a no comer carne hasta que se mueran. Es una orden muy estricta. Y hace siglos atrás, el Papa Urbano V quiso levantar esa prohibición de no comer carne porque pensaba que podía ser perjudicial para la salud de los cartujos. Entonces, los cartujos, ¿qué hicieron? Enviaron una comisión al Papa para pedirle que no levante esa prohibición, porque ellos querían seguir ayunando y además querían seguir viviendo la abstinencia, no comer carne hasta el día de su muerte. Y enviaron una comisión con 10 monjes y esa comisión habló con el Papa Urbano V y el que habló, el monje que habló, le dijo al Papa a su santidad, yo tengo más de 100 años y el más joven de esta comisión tiene 90 años. Entonces, el ayuno y la abstinencia no hacen daño y Urbano V les permitió seguir con esa regla, ayuno estricto y no comer carne. ¿Por qué les cuento esto? Porque el ayuno hace bien para la salud. Es más, en las diversas religiones se ayunan, los budistas ayunan, los musulmanes ayunan, los judíos ayunan. Hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. En la Iglesia Católica hay dos días en el año de ayuno obligatorio, ayuno y abstinencia. ¿Cuáles son esos dos días? Miércoles de ceniza y viernes santo. Pero no es obligatorio para los niños, ni para los ancianos, ni para los enfermos. Aunque el ayuno hace bien a la salud y también hace bien al espíritu, es importante remarcar que para la Iglesia el ayuno no es un fin, es un medio. Y esa es la enseñanza del Evangelio de hoy. Se acercan a Jesús a decirle, los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan. Es decir, son unos relajados. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Jesús dice que lo importante es estar con el novio. Queridos hermanos, ¿quién es el novio? Jesús. Lo importante es estar con Jesús. Por eso, el sentido del ayuno, el sentido de la mortificación, es estar con Jesús. ¿De qué vale que ayunes dos veces a la semana, miércoles y viernes, si tu corazón no ha cambiado? Bueno, Benedicto XVI decía, no se comienza a ser cristiano por una idea bonita o una decisión ética, voy a ser mejor, sino porque te has encontrado con Cristo. Y como te has encontrado con Cristo, tu vida ha cambiado. Hoy Jesús nos ha dicho en el Evangelio, a vino nuevo, recipientes nuevos. Queridos hermanos, ¿quién es el vino nuevo? Jesús. Y el recipiente nuevo, tu corazón. Por eso, lo fundamental en nuestra vida es dejarnos renovar por Cristo, estar con Cristo. Y ese estar con Cristo se expresa y que vamos a imitar a Cristo. Por ejemplo, hoy, en la primera lectura, se nos habla de la obediencia de Jesús. Dice en la Carta a los Hebreos que Jesús aprendió sufriendo a obedecer y fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿De qué vale que estés ayunando si no obedeces a Dios, si no obedeces a la iglesia, si haces tus caprichos? Por eso, vivamos correctamente el ayuno. Vivamos correctamente la mortificación. La mortificación, el ayuno, la mortificación, el sacrificio es para estar con el novio, para dejarnos transformar por el novio, para reflejar al novio Cristo Jesús. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a darnos cuenta que lo importante, lo fundamental, lo esencial en nuestra vida es estar con el novio, es reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. Que así sea. Amén. En las diversas religiones se ayuna, incluso hay ateos que ayunan por salud, los judistas ayunan, los musulmanes ayunan, los judíos ayunan, en la iglesia también se ayuna, obligatoriamente dos veces al año, no para los niños, no para los enfermos, no para los ancianos, pero el ayuno no es lo más importante, el ayuno es un medio. Lo importante es estar con el novio. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a estar siempre con el novio, a reflejar al novio en todo lo que hacemos, es decir, a reflejar a Cristo Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.